Mala Dilei, Basta Leromensa. 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 ya nadie quería bailar porque es que era impresionante porque yo he aprendido mucho de ella mucho, muchísimo además si viene alguien a mi casa y estamos aburridos por la noche espérate que te voy a poner una cosa ya que le pongo coraje de vivir por Dios, como se puede contar la historia de su vida con tanto arte y con tanta credibilidad que tú lo estás viendo y tú estás diciendo madre mía, que pedazo de fenómena pienso que era un artista en lo alto del escenario y en su casa Manuela Carrasco Carmen Amaya me gustan la gente con temperamento mucha energía y artista que me transmita muy fuerte, para mi Carmen Amaya es pero ya no solo por su forma de bailar porque mi madre me contaba cosas de ella como humana y mi maestra igual y esa humanidad que ella tenía yo creo que ya no existe yo no tuve no tuve la suerte de verla a ella en directo yo era muy jovencilla y mis padres pues no nos llevaban a los teatros ni nada porque éramos muchos y no podíamos ir y entonces yo conocí a Carmen Amaya alguna película y cuando yo vi la película Los Tarantos yo ya me quedé esa mujer a mí se me ha quedado aquí en la mente como mujer como bailadora una referencia que cuando yo empecé a escuchar flamenco y a interesarme más pues yo creo que para mí para muchas es Carmel Linares el disco de Carmel Linares de la mujer en el cante es el disco el disco de referencia de cualquier mujer cantadora al que todas hemos ido para saborearlo y yo creo que para encontrarnos a nosotras también y para creo que es uno de los trabajos más bonitos que se ha hecho con respecto al tema de mujer y flamenco La antología es que fue un paso en mi carrera muy importante siempre digo que hay un antes y un después era un proyecto que surgió de una manera muy natural porque yo siempre cantaba hacía cante que habían creado las mujeres ¿no? y entonces pues de repente dije ¿por qué no juntamos todo eso? y anda que no salieron cantes de mujeres o sea ahí realmente pues dice bueno parece que en el cante que había muchísimos más hombres que mujeres ¿no? pero la mujer ha aportado muchísimas cosas y a mí me me dio mucha satisfacción poder plasmarlo todo en un trabajo y que se viera lo importante que había sido la mujer en el cante ¿no? luego si miramos más para atrás pues surge la figura de la niña los peines ¿no? Pastora Pavón es la voz flamenca de mujer eso es la espina dorsal lo que ha hecho esa mujer los metales de esa mujer la voz de esa mujer podía cantar ópera podía cantar lo que quisiera gracias a esta mujer nosotros estamos ahí ¿no? porque ella luchó mucho desde muy chiquitita en aquella época que era de un machismo absoluto estar ahí y defender a la mujer por encima de todo ¿no? después de las más mayores la que más he escuchado siempre ha sido Fernanda y Bernarda de Utrera Fernanda por ejemplo Fernanda de Utrera siempre ha sido un referente además muy vivo muy cercano de relación entre las dos tanto con ella como con su hermana Bernarda y para mí son un referente de valentía con una furgoneta Pegaso sin carnet nos fuimos hasta Utrera para ver si conocíamos a Fernanda de Utrera bueno en pleno verano en toda la calor de Andaluza bajando de Valencia pero como cuando eres punk y no tienes miedo a nada llegamos con nuestra Pegaso a la plaza de Utrera y era como si hubiera bajado un ovni con marcianos nos cruzamos a cuatro o cinco y digo creo que no vamos a triunfar en este pueblo ellas se fueron a América y le dijeron a su padre que iban a Sevilla porque no las dejaban eran dos mujeres en aquella época cantando flamenco era una cosa muy compleja entonces para mí esa valentía ellas se llevaron un infernillo a América para hacerse la comida váyase que allí no hubiera para hacerse la comida entonces eso para mí de mujeres valientes a tope las dos hermanas yo empecé cantando un poco por la niña Pastori en el primer disco que sacó yo me enchufaba a la niña Pastori y me la empapaba luego Camarón de la Isla Esperanza Fernández La Susi venga ¡Venga! ¡Ajá! 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 Pues Ánica La Piriñaca, María Soleá, La Perrata, Aurora Vargas, después más joven, más joven también La Macanita. Y de las nuevas me encanta Maite Martín y mi estrella morente, por favor. El Torta, La Paquera, El Funi, La Fernanda, Caracol, La Lola, es que hay infinitos terremotos, El Soza, María La Sabina, El Borrico, Camarón, por supuesto, Janis Joplin y Bob Marley. Porque escucho de todo, blues, jazz, inglés, lo escucho todo, para aprender, ¿vale? Yo tengo influencia del flamenco igual que tengo influencia del reggae, ¿no? A mí me gusta la música pura, la música de corazón. Y el flamenco, por supuesto, se lleva la palma, ¿no? Porque, claro. Con el mundo del jazz veo mucha afinidad con el mundo del flamenco, ¿no? Esas voces rajá, lo mismo de las mujeres que de los hombres, o esas voces laína también, como antiguamente, ¿no? Y tan racial, ¿no? Y a mí me inspira mucho escuchar otro tipo de música. Entonces, me gusta que se siga haciéndolo puro. Y luego de ahí bebo yo y lo transformo y lo expreso como me sale a mí, ¿no? Si no hubiera material de lo que se ha hecho a principios de siglo, pasado, si no estuviese ese material, yo no podría hacer nada. Yo necesito escucharlo, además, cada día. Pero creo que cada uno debe de hacer la música, no solo el flamenco, en cualquier género. Como realmente vive, como realmente es uno y como uno siente. A mí me gusta mucho reutilizar, digamos, o sea, escuchar los palos del flamenco para llevar a hacerlo canciones, ¿no? Tienen su estrofa, su estribillo, no son palos del flamenco. Pero sí, inevitablemente, mi voz tiende a tirar para allá porque me encanta y como aficionada me apasiona. Totalmente entiendo, y no solo es que entienda, sino que me gusta y disfruto un montón, con personas que a lo mejor la base la encuentran en otro sitio, ¿no? Y la base propia, en vez de a lo mejor ser la que te he dicho yo para mí, la tienen en un punto, pues, de distinta, de otros estilos, por ejemplo, ¿no? El arte flamenco es un arte vivo. Es un arte vivo que va evolucionando, siempre. Cada día que va pasando evolucionan, ¿no? Porque es muy creativo. Muy creativo, muy creativo. Los artistas cada uno es un abanico de colores, donde cada uno hay un color y eso se va aportando, ¿no? Si a una persona joven que llega tal le apetece oír otra música y encuentra un camino entre lo que él ha bebido, la fuente que ha bebido, y otra música, ¿por qué no? Eso me parece, me parece también muy auténtico, porque uno tiene que ser auténtico, no lo que te impongan, si te apetece volar un poco. ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué tiene que estar uno siempre comedío? Porque a mí me pasa. Tiene que estar uno comedío, vaya que alguien te diga, eso no es flamenco, o yo qué sé, o algo así que te... Pues, pues, a ti te duele, tú haces las cosas desde el cariño a tope y una ilusión muy gorda por mostrárselo a la gente, ¿no? El que es flamenco y es puro y piensa que el flamenco tiene que llevar una línea, ¿no? Y no hay que salirse de ahí, no hay que mancharlo, no hay que viciarlo, y yo lo respeto, lo respeto, por eso digo que yo lo que hago ahora en mis discos no es flamenco, que sí, por supuesto, que sé cogerme una silla, sentarme, cogerte un guitarrista y cantarte por alegría. Te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes decir es más flamenca, es menos, pero sé hacerlo. Tengo compás, tengo oídos y puedo hacerlo. Pero lo que yo hago ahora es totalmente diferente. Yo tengo en mi casa el mayor revolucionario que hay en el flamenco, como es mi hermano Israel, ¿no? Y yo lo vivía eso en mi casa, que mi padre y mi madre no vean. Iban al teatro, se tapaban la cara, por Dios, este niño de dónde ha salido, esto qué es lo que es, tú no bailes así, porque es que qué vergüenza, la gente se va del teatro. Y para mí, mi hermano es hoy uno de los mejores, tanto coreógrafo, bailador, y digamos que este año uno es como un Picasso del flamenco, ¿no? Cada cosa en su sitio. Claro. Yo soy una flamenca tradicional, pero yo veo a las niñas, como ya te digo, a las niñas, y yo, por ejemplo, he ido a ver Israel Galván, que lo conozco desde que tenía cinco años, y voy a verlo a Barcelona, ¿eh? Y le digo, hijo mío, yo sé que es muy difícil lo que tú haces, pero no lo entiendo. Pero te respeto porque sé que esto es bueno, porque yo sé cómo tú eres, y esto es bueno, pero no lo llevo a entender, pero voy a verlo. De hecho, yo en mis conciertos termino cantando por bulería, y pegándome una patadita, y bailando. Entonces, por eso te digo que a mí una cosa me lleva a la otra, y yo sé de dónde vengo, y de dónde vienen mis raíces, y lo tengo claro. Yo soy flamenca, eso te lo puedo decir yo. ¡Vamos ya! Ay, ahora sí que estoy a gusto, ay, ahora sí que estoy a gusto, ay, que estoy cantando y bailando con personas de mi gusto. Ay, que estoy cantando y bailando con personas de mi gusto. Ay, mira qué flamenca soy, ay, mira qué flamenca soy, Que tú me has dicho que me vayas por darte gusto, me voy Ay, tu madre y la mía se habían disgustado Ay, tu madre y la mía se habían disgustado Los pelos de rovete se han arrancado Los pelos de rovete se han arrancado Che, que yo lo quiero, lo quiero y lo quiero Che, pelo de la cheno loca, me lo Che, pelo de la cheno loca Pues eso es muy fácil, el conflicto continúa porque hay unos cuantos de críticos rancios, saboríos Que están tan tristos y tan amargadillos Y tan molestos y tan enfadados con todo Que ni siquiera pueden abrir las orejas Ni el corazón ni la mente porque ya está, se han cerrado a eso y punto Son unos ignorantes de la vida Por ignorancia, totalmente Es que la historia es la historia y ahí está Y la base es la base para multiplicar y que esa vez suma ¿No? Porque yo a quien me beso y más añeja que nadie Y a mí Lo que a mí me remueve donde yo mejor me expreso Es cantando una cigrilla que me aprendió de Agujeta ¿No? O un fandango de la Fernanda Pero después me gusta disfrutar de la música ¿Sabes? Yo sé lo que es cada cosa ¿Para qué tanto discutir? Es tan rico que él solo ya evoluciona Y si luego ya metes tú cositas, pues, ¿por qué no? Es así La gente tiene medio de aquello a lo que no le sabe poner nombre Y en lugar de dedicarnos a sentir, nos dedicamos a identificar ¿No? Y a etiquetar, y a encasillar, y a clasificar Que eso nos encanta a la gente, porque nos da una seguridad Que todo lo que sea abrir puertas Y inquietudes Y acercar a las raíces de las cosas Bienvenido sea, ¿no? Esto es esto, lo otro es lo otro A mí me gusta No, porque esto no es puro Lo otro Esto es flamenco, no es flamenco Esto es puro, es fusión Esto es... ¿Por qué hay que poner las etiquetas, no? Esto es de la... ¿Qué es lo? ¿Qué es puro? Pues puro es lo que sale De las entrañas de una persona La crítica esta De que a dónde vamos a llegar Y esto se pierde Eso lo vengo yo escuchando Y hay libros que ya vienen reseñados, ¿no? De muchos años atrás, ¿no? Y esto no se pierde Ese miedo que es que además existe desde el principio Yo creo que a mí una de las cosas que más me ha liberado Ha sido cuando leí Algo que escribía de Mófilo, ¿no? Fíjate que estamos hablando de hace más de siglos, ¿no? Hace más de un siglo Y ya él decía Silverio y Franconetti Coge el flamenco de las tabernas Y al llevarlo a los cafés cantantes Y profesionalizarlos Va a hacer que lo puro se pierda Date cuenta, ¿no? Lo puro Eso O sea Esos cafés cantantes Que para él eran los impuros, digamos Es lo que para nosotros ahora es la referencia más Digamos, la esencia más pura que tenemos, ¿no? Entonces Te quiero decir con esto que Yo creo que ya es un discurso un poco manío, ¿no? Si tú haces tu flamenco Aunque lo mezcles Y tus raíces no se ven Y se ve una Enriquecer el flamenco Yo lo veo muy bien Y a mí me gusta Y yo tengo en mi familia que Que es Lole Que es Manuel Que ahí no ha sido Es que Alba Todo hecho con respeto Creo que Que es la clave, ¿no? Creo que ese es el El secreto Se crea Ahora últimamente Se crean muchas confusiones En la gente joven Porque, ya te digo Quieren fusionar muy rápido Sin conocimientos ninguno, ¿no? Eso es muy peligroso Es muy peligroso, ¿no? Yo desde aquí Ya mando ese mensaje, de verdad Mando ese mensaje porque Porque en nuestra cultura Es Y hay que respetarla Y entonces Es una cosa muy seria Y realmente tienes que Tienes que ser muy consciente Muy consciente De lo que De lo que De lo que estás haciendo O de lo que quieres hacer El flamenco es una guitarra Un vestido de lunares Y una flor Unas palmas Y un cante Ya no hay más Si lo queréis llamar flamenco Si queréis llamarlo flamenco A mí ese conflicto Casi que ya que me gusta Porque Eso hace que Se mantenga vivo El flamenco Yo quiero vivir en Granado Porque me gusta el oír Las campanitas de la vela Que cuando me voy a dormir Las campanitas de la vela Que cuando me voy a dormir Cuando no se llevaba la fusión Te estoy hablando de hace 33 años 35 años Yo era una niña Cuando no se llevaba la fusión Yo hice fusión Cada persona que entra en el flamenco Lo cambia Lo modifica Lo inventa Entonces no lo puedes evitar eso O sea yo Era muy hippie Muy hippie en el buen sentido De la palabra ¿No? Personal Era muy personal Y salía una niña Con Guapísima Con un pelo por aquí Con una cola aquí Con una esto aquí Bailando y cantando Y eso no se llevaba Eso no se llevaba Y eso Eso Lo he abierto yo Y lo tengo que decir Claro que sí ¿Por qué no? Porque es tu aportación Y tu forma de sentirlo Y como tú lo vas a hacer No lo va a hacer nadie Como tú lo vas a crear Y como te lo vas a inventar No lo va a hacer nadie Va a ser tú Individual Personal Tuyo ¿No? Y eso enriquece el flamenco siempre Realmente yo creo que las cosas No hay que darle tanta vuelta Cada uno Que escuche lo que quiera Que cante lo que quiera Y un poco de tolerancia ¿No? Y seguro que estamos todos Y hay sitio para todos Sin problema Desintégrate Y componte de nuevo Regénérate Y hazte más bueno Simplifícate Que corre tu tiempo Y se escapan los sueños Y al despertar Colisionaré Contigo en el mismo encuentro Y renunciaré A decir que lo siento Me arrepentiré Y al fin a todos son cuentos También se va mi sueño Y al despertar Ya solo quedo a cantar Y viví dos o tres vidas Pa' volverme aquí Bueno el flamenco Como es un arte vivo Absolutamente Y claro no está fuera De lo que pasa en el mundo Lógicamente Se resiente En cuanto a lo que tú has dicho En cuanto a que hay menos apoyo Cuesta más trabajo todo A la gente joven Imagínate Lo que está claro Es que hay que trabajar muchísimo Para poder trabajar O sea yo no he trabajado más En mi vida Para poder trabajar Y soy yo Que llevo Treinta y tantos años Imagínate la gente Que está empezando Ya no se trabaja En los teatros Ya no se trabaja En festivales Ya no se trabaja En ningún sitio Ahora huerto Los tablaos Fíjate De unos años atrás Tú no veías Los tablaos A según que figuras Como hace Cuarenta años Ahora los artistas Como tenemos que comer Evidentemente Pues Vamos Donde tengamos que comer Tablaos Pues tablaos Es una pena Por la nueva generación Y por los viejos Ya los antiguos Que ya han pasado por eso Que no tendrían que estar ahí Tendrían que estar haciendo Sus recitares Sus teatros Así Porque es lo que requieren A mí me duele A mí me duele Porque yo amo el flamenco Yo he tenido desgracias En mi vida Muchas Pero Hay una parte de mi corazón Que es el flamenco Y entonces Me duele también En mi familia En mi amigo En mi tío En mi primo Es todo para mí Y entonces me duele Me duele No puede ser que La gente que se dedique A la música Este vinculada al ocio Y no a la cultura Ahora quieren que nos hagamos autónomos Y yo lo digo aquí En la cámara Que no me da la gana De hacerme autónoma Que bastante va a haber comido ya Y mi olla no se come un duro nadie Todo lo que gano Es para mí Quiero cotizar Para que el día de mañana Oye me queden mi paga Que para eso Llevo toda la vida trabajando Ahora mismo yo tengo una frase Que es ¿Cuánto te ha costado cantar? Porque realmente Si tienes que ir a taquilla Y tienes que pagar Todo lo que tienes que pagar Es que es una tremendez Exactamente Y ahora del caché que tú pones Pues Te quitamos no sé qué Te quitamos no sé cuánto Que al final Le tienes que quedar Para el autobús Y no quiero pensar Que la gente diga Es que con la crisis Sale mucho más la creatividad ¿No? Eso para nada Que se trabaja muy bien Muy cómodo Sabiendo que vas ahí Que vas a cobrar Y que tienes para pagar la luz Y yo he trabajado Durante 35 años Yo no tengo No tengo nada de paro Y es como Como la que no ha trabajado Porque yo he ido al paro Igual que todo el mundo A ver qué pasa A ver que yo Ya por curiosidad ¿Vale? Que ha pasado Que yo no he cotizado nada O sea 35 años yo no he cotizado Esto cómo se come señores Yo he tenido que cantar con fiebre ¿Sabes? Yo se ha puesto mi padre enfermo Y yo no puedo cancelar el bolo Yo no tengo días De asuntos personales Ni tal Yo si no trabajo Si no me subo al escenario No cobro ¿Sabes? Yo estoy muy revelada Que ya está bien Que ya está bien Si esto es política Pues hijo mío Me meto en la política ¿En qué política Me tengo que meter? Porque esto es muy fuerte Y poco a poco El flamenco Se está pasando a ser Un espectáculo O sea La gestión del flamenco Se está gestionando Como si fuese teatro Como si fuese danza No Estos guetos De managers Básicamente andaluces Pero también los hay En España Que son Caciques O sea Que es Mis cuatro artistas Mi porcentaje Pero eso sí No sé De gestión No sé de producción No sé inglés Obviamente No sé sacar un vuelo No sé De luces No sé De nada Lo único que sé Es coger un teléfono Y llamarte Y decirte Tienes un bolo tal día Y me tienes que dar el 20% Es lo único que saben No saben de nada más No podemos Controlar Lo de fuera Pero sí podemos controlar Lo de dentro Lo que tiene que ver con nosotros La honradez artística No puede ser Que No puede ser Que la gente Esté Los artistas Estén Obligados O presionados En producir Permanentemente Para que la gente Se acuerde de ellos En producir Permanentemente Para recibir subvenciones En producir Permanentemente Para grabar un disco Porque hace un año y medio Dos años que no grabo Entonces no me llaman Para trabajar No puede seguir ocurriendo esto Porque nosotros mismos Nos estamos Boicoteando A nosotros Y a los demás compañeros Pero sobre todo Estamos boicoteando Nuestra libertad artística Nuestra verdad Nuestro brote Nuestro brote Artístico Auténtico He dado mi vida Por un sueño Y mi vida La adapto A como yo quiero vivir No al dinero que gano Porque si no Pues a lo mejor Podría ponerme a currar No sé cuántas mil horas En tal Y decir Pues lo que quiero Es un ático en la latina Pues me voy a tirar currando No sé cuántas mil horas Para tener el ático en la latina Pero es que ese no es mi propósito Mi propósito es Cada día Reírme cinco veces Por lo menos ¿Sabes? A mí lo que más me interesa De la vida Es la risa ¿Sabes? Estar feliz Y no necesito A lo mejor Pues me gustaría Tener un ático en la latina Sí Pero ahora mismo Si me puedo reír cinco veces hoy No lo necesito hoy Y si mañana también Tampoco mañana Y entonces Para poderme reír Necesito vivir De lo que a mí me hace sentir Y si eso me hace Que un mes gano 400 pavos Pues gano 400 pavos ¿Me entiendes? Estoy acostumbrada A vivir en la cuerda floja Y toda la gente Que se dedica al arte Sabe de lo que hablo Y es muy valiente Y es muy arriesgado El artista se levanta cada día Soñando y haciendo Y esa es mi función Y a eso nos dedicamos Y esa es la salud Que tiene el flamenco Y la música Que los artistas sigan Yo creo que la música Es la única que nos salva ¿No? De toda esta barbaridad Que está pasando En todos los aspectos Porque si nos ponemos a pensar Nos volvemos locos Creo que es la única que nos salva Después el dinero Y la industria Y todo eso es otra cosa Cuando se toca Y a mi cacho Del sol Dos papás Cuando se toca En sus toques Y a la gente Y esa es la misma En la cerveza Y a mi familia Y luego Ores robaron las flores Las mujeres que hay ahora mismo yo creo que ya no tenemos más nada que demostrar porque cada uno en su ámbito, cada una en su ámbito en el mundo del flamenco ha sido creadora, luchadora y en general somos como superwoman porque encima llevamos todo para adelante. Siempre las tengo como heroínas, de verdad, que es muy complicado lo que hace la mujer de hoy día y tirar para adelante con todo. Somos como un pilar ahí, madre mía. Las mujeres en la historia, tú sabes que hay pocas que han acabado estando en el libro con apellidos. Pero, por ejemplo, todas las mujeres que el 8 de marzo liaron la que liaron para que hoy lo podamos celebrar y las mujeres que quemaron en la hoguera y las mujeres que mataron en la república en la que recibí por luchar por un mundo mejor. Para mí las referentes son las mujeres que no por ser importantes ni por quedar como referente en ningún sitio lo han dado todo para construir un mundo mejor, donde nuestros hijos vivan mejor y donde todo sea más justo y más viable y más fácil de crecer y de evolucionar como especie y como personas que al final yo creo que es para lo que estamos aquí. Esta libertad yo creo que ha sido el fruto de mucho trabajo y de mucha lucha y de mucho posicionamiento de las que han estado un poquito antes. Es verdad, porque antiguamente el flamenco era un mundo de hombres. Una mujer no entraba nunca ni en una taberna antiguamente y nada de eso porque sobre todo una mujer gitana estaba en su casa con sus niños y punto y se acabó. Y ya pudiera ser la mejor del mundo que su marido no lo dejaba que entrara en ese mundo. Primero a lo mejor el marido del artista. Era el que tenía al artista reprimida, la tenía cohibida, de no hables, no tú te limitas a cantar y te vas y nos vamos para la casa y cuando él la llevaba a la casa se volvía y se jartaba de vino. Todo eso se hacía y hoy en día todavía existirá, pero gracias a Dios espero que poco ya. Vamos, yo no me imagino a mí a un hombre llevándome y diciéndome ahora nos vamos a la casa, que me voy a beber vino. La parte de las mujeres gitanas, te hablo de mi raza, ¿no? Pues los hombres tenemos otras costumbres, los hombres tienen otras costumbres y eso se refleja en la forma de tu cultura. Mi marido, pues yo iba a hacer una película de Carmela, iba a hacer yo y no quiso. Pero no creo que fuera machismo, yo creo que eran nuestras costumbres y yo lo pienso así. Las he respetado porque verdaderamente a mí también me gustan. Me meto en una imagen de bailaora, que me piden de fuera porque tengo miedo de tener otra imagen que a lo mejor es poco femenina, hacia afuera, ¿no? Entonces intento ponerme muy femenina y muy tal, según me dicen de fuera, según me dicen los críticos o la tradición del flamenco, no tiene que ser una persona, sino el egregor de la tradición del flamenco, de pronto yo entro en esa cajita que me dicen porque me da miedo ser otro tipo de mujer, ¿no? Entonces tengo que ser la mujer que el flamenco dice que tengo que ser, ¿no? Para mí eso es machismo. También creo que se mira mucho más con lupa a una artista flamenca femenina, desde el mundo flamenco. Creo que se le pide mucho más. Se la mira más con una cierta, a ver qué pasa esta, un poquito de prevención, ¿no? Pero esto, como todo, se suavizará cada vez más porque el talento puede con eso. Bueno, para ser una mujer, ¿no? Pues ya toca bien o ya canta bien o ya... Siempre ha sido un género, pues eso, pues muy tratado desde el punto de vista de los hombres y desde la manera de ejecutar también que tienen los hombres. Pero yo creo que tal diferentes somos físicamente como también emocionalmente y que en la música es igual de necesario tener la sensibilidad del hombre y la sensibilidad de la mujer. Mis principios fueron bastante difíciles y me imagino que tanto en el mundo del flamenco como en cualquier campo profesional las mujeres lo tenemos un poco más difíciles, ¿no? Aunque poco a poco la cosa va cambiando. El flamenco lleva implícito un tinte machista, ¿no? Y por cierto me parece absolutamente inútil, ¿no? Porque el flamenco lo que busca es crecer y el flamenco es solo lo que quiere, ¿no? Irse a otros países, fundir, fusionarse con otras músicas, entregarse, o sea, crecer todo lo más que pueda, ¿no? Y yo creo que para ese crecimiento es muy necesario la participación femenina también en la guitarra flamenca. Porque desde los guitarristas no hay mujeres, hay muy pocas. O sea, igual que en el jazz hay cantantes sobre todo y en el flamenco hay cantadoras y bailadoras, todavía no se puede hablar de que se ha cambiado eso, no es verdad. O sea, no hay guitarristas, no hay percusionistas, o sea, no hay mujeres que se dediquen profesionalmente que contando con una mano. Lo que noto diferencia es que en la música hay pocas mujeres, ¿no? que comparten muchísimas bandas y para encontrar una mujer es como, oh, Gloria bendita, una más. Cuando un hombre en el mundo de la música se encuentra con una mujer un poco más completa, es decir, no es una vocalista que tiene una gran voz, que es una gran intérprete y solo sabe hacer eso, es una persona que escribe, que compone, que tiene conocimientos, ha estudiado sobre armonía, el chelo, bueno, pues todo eso, chocaba, ¿no? Es como, sí, hombre, esto cómo va a ser, no puede ser tú que eres la jefa, la jefa, no, no, no. Yo tengo más conocimientos que tú y a veces me ha pasado con gente que hemos tenido que estar tirando, tirando, hasta que hemos llegado a un acuerdo y hemos descubierto que somos iguales, que realmente no... Pero sí que es verdad, como jefa a veces te encuentras ahí un poquito de piedras por el camino por ser mujeres. Realmente no es que aceptarse de masismo, es que es así, es que lo hay. Y racismo también, muchísimo, muchísimo. Yo me siento afortunada, por supuesto, yo trabajo mucho, no me quejo. Y con gente muy buena, además, de la que intento aprender. Pero es como decepción, ¿sabes? Me voy a mi casa llorando pocas veces, pero cuando te hacen un tiempo mal, yo soy sortera, rat con rasta y payas. ¿Y ahora qué hacemos? Pero soy flamenca. Una cosa no quita la otra. Yo pues sí. Me siento maltrata. Sí, mucho. Yo creo que España es machista. O sea, el flamenco sí que es machista, sí. Pero en España se da ese caso y no es un caso especial que el flamenco sea. ¿Sabes? O sea, sí, se da el caso. Se da el caso. Yo salgo de trabajar con mi escote muy grande y hay que ver, ¿estas quién es? ¿Ande va? Como soy peligro. Sortera, mujer, flamenca, con el escote, mona y con rasta. Yo qué sé. No sé por qué. Pero, ¿tú me entiendes? Es como, uf, peligro. ¿Peligro de qué? ¿Tú me conoces? A mí me gusta hablar con la gente. Me gusta estar en una barra. Porque es que vivo en una barra. O sea, vivo en el sentido de que en mi trabajo al lado siempre hay una barra. Y siempre me voy a acompañar. ¿No? Entonces, si no tienes... Eso es la parte más machista que existe. No todo es así. Afortunadamente. Pero es que machismo, machismo y racismo. Puro yudo. Así es. Es que no sé cómo explicarte. ¿Por qué no puedo yo ir a un bar a tomarme una copa sola en una barra y comerme un montadito? ¿Por qué no? Si soy libre, una persona... No estoy haciendo a nadie. Pues te miran raro. Porque no voy ni con las amigas, ni con las primas, ni con el maricón de turno, ni con el novio. Estoy sola. Y eso la gente no lo hace. Yo creo que no tiene lugar que merece la mujer ni en la música ni en la vida. Pero bueno, poquito a poco vamos a jugar en un terreno y bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que en un futuro si nos dejan un poco más de poder yo creo que las cosas irían mucho mejor. Las satisfacciones que tengo son más grandes que lo otro. Por eso sigo. Y porque al final el machismo está en todos lados. ¡Viva! 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 Y un cachito de alquitrán estoy condenada a quererte como nunca y por eso he de parar en mi parada de mi barrio de mi gente donde el sol nace de frente y donde hoy hoy renaceré la huelquita ahí dejar la derrota y el alma rota de aquí para allá no son ni es nada de lo que pensaba es la vida el caminar aún me espera tu viaje aquí sentada esperando que pase en este camino viejo donde las cosas tardan lo que tienen que tardar y estoy abandonada sola y acompañada para que un día tengas las palabras que por miedo jamás te canté estoy a tu lado siempre lo estuve siempre a tu lado y un cachito de alquitrán estoy condenada a quererte como nunca y por eso he de parar en mi parada de mi barrio de mi gente donde el sol nace de frente y donde hoy hoy renaceré la gente la gente que se plantea que ya no hay machismo no tiene ningún sentido por eso voy a eso a que si hay instituto de la mujer colectivo de la mujer se habla de subvenciones para historias de la mujer seguimos siendo un colectivo pues ahí es donde está la base de todo entonces no me puedes decir que ya no hay machismo o que estamos en igualdad de condiciones no eso sigue existiendo porque se necesita obviamente y porque necesitamos que estar unidas y luchar por lo nuestro claro que sí y no solamente a nivel así macro político sino a nivel a nivel a nivel a nivel en un bar ¿me entiendes? y yo veo las reuniones de quien maneja el cotarro y de quien corta el bacalao y son tíos de traje ¿me entiendes? si dejan a una de vez en cuando entrar con falda pero que también está en un rol masculino ¿no? está dentro es porque ha entrado dentro de esa historia se intenta enseñar una parte femenina que no es que es la parte femenina que le interesa a los hombres parece que lo más rebelde que pueden hacer es enseñar las tetas y es como si está muy bien que a mí me parece muy bien que la gente enseñe las tetas pero eso no es la rebeldía o sea eso es ¿queréis tetas? toma tetas poner el filete así ¿no? que está bien pero no lo llames rebeldía ¿sabes? la rebeldía es llevar nuestro mundo femenino a que emerja y que se entienda y que los hombres lo entiendan y lo compartan y que se pueda coexistir porque ahora mismo está claro que no que coexiste porque porque la realidad femenina está sometida a la masculina ahí hay algo que que es ancestral ¿no? que que claro viene del principio del patriarcado ¿qué pasó? ¿cuándo empezó el patriarcado? ¿cuándo empezó esto a ser como es? ¿no? yo creo que hay ahí un misterio ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo una parte bastante atea en mí, que es como la que parte de todo lo que es más mi ideología y mi parte más racional. Pero luego tengo una necesidad de creer en algo. Y entonces lo que me he dedicado toda mi vida es a buscar. No me creo ningún credo ni ningún padre nuestro así de arriba a abajo. Lo que he hecho es bucear mucho y al final he encontrado que casi todas las religiones, casi todos los cultos, las cosas importantes, ancestrales que llevan muchos siglos ahí, que de verdad tienen algo de fondo, tienen cosas en común. Y las que están en el territorio común son las que son auténticas y verdaderamente válidas para mí. Hay dándote golpe en el pecho, hay pierde tiempo tú en la iglesia, ¿por qué te da los golpes en el pecho? Hay cielo, hay cielos, tierra, sol y la luna, ¿sabes lo que tú a mí me has hecho? Yo creo en la energía, ¿no? En la energía creo mucho porque somos energía y eso lo notas, ¿no? Y el que no lo nota es porque no se ha fijado. Entonces yo lo que creo es en la gente y en la buena gente y sobre todo en cómo uno se debe curar y ser mejor persona, ¿no? Yo creo en eso mucho y no sé, en mi fe y a lo mejor no creo en piedras, ni en santos, ni en vírgenes, pero yo creo que eso es mucho más importante, ¿no? Creer en las personas y sobre todo aprender de la vida e intentar ser mejor persona. Esa es mi fe. A la vida. Todo lo que te sirva para estar mejor, para conectar con tu divinidad y con tu ser superior, que creo que al final todas tenemos, todo lo que te haga salir de la changleta y el moño, para ponerte los farralais, ponerte las lentejuelas y sentirte mejor, maravilloso. Va. Yo tengo una maleta de amuleto. Sí, yo tengo mucha fe, tengo mucha fe. Creo en un Dios muy animista que está dentro de cada uno de nosotros. Creo en la parte de Dios que tiene todo, desde un animal hasta el ser más pequeñito, hasta el árbol, hasta... Creo que hay que darle esa parte de religiosidad a todo lo que está vivo. Creo en un Dios que es bueno y es energía, es luz, es todo lo bueno que pueda pasar y pido con mucha fe. Yo no puedo estar sin hablar con él, porque me llena mi corazón, me llena mi arma. Yo se lo presento todo. Mi cante, le presento mi casa, le presento mis amigos, los que yo quiero. Señor, ayúdale, Señor, que está farto de ti. Aunque yo sé que él no cree, ¿vale? Pero yo le pido a mi Dios por él. Y ten por cuenta que Dios te lo hace. Yo lo amo. Si yo bailo es gracias a que el Señor me puso ese don en mí, ¿no? Y cuando bailo por cigarrillas es cuando lo siento a él. Y a veces me da la sensación de que estáis sentados gozando un poco del don que él me ha dado, ¿no? Y es mi protector. Y es mi amigo. Y es mi hermano. Y lo es todo para mí. Y como te he dicho antes, desde chiquitita la cigarrilla ha sido siempre algo como muy especial, algo... No sé, no lo puedo explicar, lo tengo que bailar. ¡Aleluya! 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 Y en casa es más bonita la de ti. ¡Aleluya! 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 Que calle más bonito al lado de mi cabello Que ya derramo flores Que al lado de mi cabello Que calle más bonito al lado de mi cabello La hacha, la hacha. La hacha La hacha ¡Gracias! 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 Yo tengo un amuleto humano que es mi madre, es mi máxima razón y quien realmente me inculcó desde las primeras cosas que me enseñó. Toda esta creencia de que la persona ha de ser libre y sincera y no esconderse nunca detrás de nada ni llevar ninguna máscara. Entonces, de alguna manera, en cada manifestación mía, en cada cosa que hago, en cada cosa que muestro, en cada cosa que comparto, en cada cosa que digo, está detrás eso que ella ha dejado, que sembró en mí. Soy como un árbol que ella plantó. ¡Gracias! 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 Si a mí me dieran un puesto ahí arriba, yo iba ahí cortando cabezas. Porque una familia, por la crisis que hay, por los despidos que hay, que los echen de sus casas, los dejen en la calle tiraditos con sus niños. Les da igual que sean viejos, que sean niños pequeños y que tengan que dormir en la calle. A ellos de eso les importa un pepino, ellos tienen sus buenas casas. ¿Usted cómo permite eso, señor? ¿Usted cómo puede dormir tranquilo? Un padre de familia, que no tiene trabajo, que tiene dos o tres chiquillos y que no tienen para darles de comer. Me van a robar. Me van a robar. Yo me meto en todos los restaurantes, me meto en todas las tiendas, yo me meto en todos los sitios para darle de comer a mis hijos. Porque a como sus hijos comen. ¿Señor presidente? Preocupase usted, hombre, un poquito. No hable usted tanto, no hable por hablar. Y cumple lo que diga. Y no engañéis más al pueblo. Si nos quitan el trabajo, no cobramos nada. Y encima tenemos que pagar una hipoteca de equis y ahora el subidón de luz, agua, de donde saca una familia que tenga cuatro o cinco hijos para todo eso sin trabajo. No, porque la cosa ya va a haber no sé cuánto trabajo. No, porque vamos a subir las pensiones de las personas mayores. Montase usted en un mosquito, por no decirle otra cosa. Que eres muy feo y soy muy feo. Más por dentro que por fuera. Mira que por fuera soy feo, pues por dentro soy más feo. Vosotros no queréis a nadie. Vais a vuestra conveniencia, van a lo suyo, tío. A ellos les dan igual de que tus hijos vayan al colegio, de que tus hijos no coman, de que tus hijos tengan unos tenis rotos. Les dan igual, tío. No tienen corazón. Yo digo siempre, ¿no? Que si yo no cantara, sería yonki. Porque yo no podría aguantar la fealdad del mundo, tío. Lo desalmado, yo no lo aguanto. Y si no fuera porque luego yo, a través del escenario y a través de mi arte y de lo que hago, dreno toda mi tristeza e intento desde ahí, en esa pequeña semilla de la bondad que yo te hablaba antes, plantar algo bueno, sería yonki. Estoy segura que no encontraría otra manera de caminar el mundo. No la encontraría. Escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Que cuando el dinero acaba, que se terminan los amigos. Es que estamos viviendo en un mundo de... En un mundo un poco de mentira, ¿no? Para mí, ¿eh? En un mundo que estamos todo el mundo agresivo. Todo el mundo agresivo, la sensibilidad no está. Antes estaba demasiado metida en la realidad, ¿no? Y me atoraba mucho pensando estas cosas. No se puede cambiar. Ha llegado un momento en el que la injusticia me superaba y de verdad me afectaba. Y vivía todo el tiempo enfadada, ¿sabes lo que te digo? Y a raíz de desengañarme con varios movimientos sociales en los que he estado involucrada, pues le he dado prioridad a la espiritualidad. Entonces, ahora mismo, la situación no la veo tan metida como en política, en leerme el periódico y decir hay que denunciar a este o hay que no sé qué. Lo veo más como desde otro plano. Entonces, viéndolo desde otro plano, me imagino que... Vamos, me imagino. Creo que esto es un ciclo que tiene que ocurrir. Que tiene que ocurrir. Y que del cual se va... Igual que lo hablo como persona, ¿no? Cuando te pasa algo malo a ti y que te sirve para aprender, lo llevo también un poco a la macroestructura, ¿no? Pues está pasando esto porque de aquí tendremos que aprender cosas. ¿Qué necesita una persona? Pan y poesía. Y lo del pan es como que está muy asumido, ¿no? Y si no hay pan, sales a la calle. Pero la falta de poesía es el derecho a la poesía, el derecho al poder más allá, el derecho a la belleza. Es que eso nos lo están quitando. Y yo no sé, pero... Yo sé que suena raro lo que estoy diciendo, pero últimamente pienso mucho esto. Digo, coño, es que nos están quitando la belleza y eso es un derecho por nacer en esta tierra y en este mundo, ¿no? Y cuando no hay belleza y no hay poesía, te deprimes, estás triste, no conectas, la energía se apaga, ¿no? Y yo es lo que veo ahora por la calle. Es una mezcla de falta de pan y de falta de poesía, ¿no? Nos olvidamos de lo que es un poco la esencia, ¿no? Tú vienes aquí y lo que tienes que hacer es vivir lo más adecuado a lo que a ti te guste y a quien tenga tu alrededor. Si ya de ahí te vas por la vía tarifa de tener, tener y tener, pues llega un momento que pierdes el hilo de... Es como un poco el cuento de la lechera. Hay muchas veces que tú dices, hostia, por H o por B me he enreao en la vida, me he enreao en la vida y llega hoy un momento en el que no puedo tirar. O sea, me he harto de currar, pero no llego. Pues entonces es momento de andar para atrás. Es momento de andar para atrás, un poquito. Y decir, a ver, me voy a despojar de esto, me voy a despojar... Si no es necesario. Nos tenemos que apañar con lo que tenemos y darle gracias a Dios que tenemos salud, tenemos... y enseñarle a tus hijos que esto lo tiene porque... lo tiene y si esto no lo tienes, ¿por qué no puedes tenerlo? Pero yo creo en el cambio y creo que también hay un movimiento ahí debajo que está empezando a emerger ahí de gente muy auténtica que está viendo que vivir es otra cosa, que no solo tener, tener, que vivir es otra cosa, ¿no? Y son gente con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo, gente que lucha por sus ilusiones, gente que... Y eso lo estoy viviendo yo ahora más de cerca que nunca, porque está la gente enfadada porque le quiten ese derecho a soñar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden abrir y hay muchas cosas por las que luchar y hay mucha gente buena que tiene mucho que decir, ¿no? Cuando la persona está conectada interiormente, está más conectada con los demás y se produce la internet del corazón. Y eso es hermosísimo porque potencia mucho más el ser que el tener y en el fondo potencia la felicidad, que es para los que venimos aquí, los que aquí venimos a ser felices, a mí que no me cuenten otras cosas. Música 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 Ser feliz, o sea, ser feliz me refiero a intentar serlo, ¿no? Invitar a la sonrisa, invitar a todo lo positivo porque... Quejarse a todos nos gusta y nos quejamos de vicio y... Y todo el mundo tiene por qué quejarse, ¿no? Unos más, otros menos y a cada uno le parece su problema el mayor. Pero yo creo que está bien amarrarse, agarrarse a otras cosas, ¿no? Y buscando por la felicidad, ¿no? Porque hay mucha gente que vive, como digo yo, muerta, ¿no? Que no quiere ni vivir. Entonces yo creo que si todo el mundo puede buscar a su camino y... Y viviera como uno quiere, pues amaría la vida seguro y no querría que se acabara nunca. Amar la vida es no tener pena, amar la vida es querer que te quieran, amar la vida es tener amigos, el corazón contento y no enemigos. Vivir y disfrutar de los pequeños detalles. Una comida con los amigos, una puesta de sol, cosas muy sencillas, pero ser consciente de ello. No estar pensando en qué viene después o preocupado por algo que te ha pasado. Ser consciente de las situaciones sencillas, eso yo creo que granito a granito es realmente la felicidad. Yo otro día me fui a Mazagón con mi neverita, con mis hijos, digo, ¡ay, qué gusto estoy! ¡Qué alegría, por Dios! Y es verdad, es saber saborear. Hay gente que entra a la playa y entra en el mar, se mete en el mar y se sale y enseguida, a lo mejor os pasa a vosotros, se quita el salitre. A mí me encanta que te sepa los labios asalados, ¡qué alegría! Y el jamón también está muy bien. Para vivir la vida bien, si comes jamón, es una cosa que te sale de tu yo interior con más facilidad el disfrutar de las cosas. Es quererte y fliparlo contigo, no desde el punto de vista egocéntrico, sino desde el natural. A partir de ahí puedes hacer maravillas con lo que te rodea, ¿no? Intento, aunque sea con una margarita que coja del campo, sacar una sonrisa, ¿no? Si al final es que estamos obsesionados con que la vida es sufrir. ¿Por qué? Fue muy dramática. Pues nos pasa cosas, pero ¿y todas las veces que te ríes? Sonreír a todo el mundo. Por ejemplo, hay muchas formas de amar la vida, pero lo primero que se me ocurre es sonreír. Si tú vas a la calle y sonríes, ya estás cambiando muchas cosas. Por ejemplo, imagínate la cantidad de cosas que hay para amar la vida. Pero creo que la sonrisa del alma es una belleza. Sonríe, vuélveme, ya sonríe. No ves que te estoy mirando y ya no me puedo. Y con la sonrisa de ver tus labios que ves que llamo, que te vengo ilusión de vivir. Cuando todo va bien es muy fácil amar la vida, yo creo, ¿no? Cuando todo va mal es cuando es más importante de alguna manera ver lo que hay, ¿no? Pues yo qué sé, el cielo, mil cosas, que a lo mejor parece un tópico, pero es real. De verdad, es importante eso. Es muy importante estar compenetrado, ¿no? Con el universo, ¿no? Con, yo qué sé, con las cosas que son bonitas de verdad. Para mí amar es plantar esa semilla en cada cosa que haces y en la gente que quieres y en tus ideas. Plantar esa semilla de la fe y de la confianza en que ahí donde tú estás plantando tu semilla va a crecer algo, ¿no? Sea un amor, sea un amigo, sea un amante, sea una obra artística, sea una creación artística. Para mí amar es esto, es plantar tu semilla en las cosas y tener fe en que va a crecer. Disfrutar de la vida es esto, o sea, confiar en ti y en lo que te rodea, en las personas que tú eliges para caminar la vida y dejar en sus manos, dejarte en sus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!